hola qué tal cómo estás en este vídeo te enseñaré un tutorial muy fácil de cómo poner música con letra en estados de whatsapp en caso de que quieras poner alguna historia con tu música favorita muy parecido como se puede realizar en instagram o facebook te voy a enseñar cómo se realiza paso a paso así que antes de empezar no olvides de compartir y dejar tu like me ayudarías mucho para poner música con letra en estados de whatsapp te voy a enseñar un truco que se realiza con las historias de facebook para esto ingreso a facebook vas a subir una historia normal que es la que se va a utilizar en whatsapp te sale esta opción para agregar la música directamente en este caso voy a agregar una foto primero aquí todo es normal puedes editar si necesitas agregar sticker texto efecto dibujar ahora para agregar la música presionas en este icono y seleccionas o busca la canción que quieres poner tienes una barra de búsqueda para encontrar la música artista más rápido una vez que tengas la canción vas a poder escuchar antes de agregar para confirmar que es la canción una vez seleccionada suele salir directamente la canción con la letra de todas formas puedes presionar para ir a la configuración y seleccionar la parte que quieres que se escuche y también la letra de la canción una vez configurada presionas en el listo que está en la parte superior derecha una vez listo la historia es importante que por el momento no le vayas a dar en guardar porque si lo realizas desde aquí se va a guardar sin el sonido de la canción el truco está en que primero tienes que compartir la historia por un momento presiona en compartir y una vez publicada y se haya subido correctamente vas a ingresar en la historia presiona en los tres puntos que están en la parte superior derecha y selecciona guardar vídeo si lo realizas de esta manera se va a guardar con la música ahora sí ya puedes quitar la historia ahora voy a whatsapp a los estados y ya puedes subir la historia que se había descargado de facebook en este caso lo estoy realizando desde un android desde un samsung si por algún motivo te sale la historia pero sin un sonido de la canción lo que puedes hacer es ir a la aplicación que te estaré dejando en la descripción del vídeo esta aplicación te permite agregar música al ingresar tienes que ir donde dice básico presionas donde dice añade tu foto vídeo y en este caso voy a seleccionar la historia que había descargado de facebook porque ya viene con la letra de la canción agregas y en la parte inferior presionas en la opción de música aquí tienes que buscar la canción que habías puesto en facebook aquí está ahora para agregar tienes que presionar en el icono del más en la parte inferior te va a salir para elegir el segmento de la parte que quieres que se va a escuchar es importante aquí sincronizar hacer coincidir la parte que suena con la letra de la canción cuando termines presionas en guardar ahora en hd 720 ahora en continuar exportando o en la x cerrando la ventana y se va a exportar cuando termine te va a permitir compartir en diferentes redes sociales como whatsapp para ponerlo directamente al estado con esto te he enseñado a cómo poner música con letra en estados de whatsapp espero que te haya gustado si eres nuevo te invito a que te suscribas al canal nos estaremos viendo en el próximo vídeo hasta luego un saludo